¡Suscríbete al canal! Porque mis hijos siguen durmiendo Pero algo sí te digo y es que yo Yo soy el detective, yo soy el policía Soy el policía de la casa, güey Hoy he conseguido un buen trabajo y es mi primer día de trabajo Y estoy mal ¡Mierda! ¡Oh, sí! Espero que mi novio no se... ¡Mi amor! ¡Lo siento, mi amor! ¡Se me escapó un tiro! ¡Ay, Dios mío! ¡Van a despertar a los niños! Tienes razón, no se ha manejado aún Ok, a ver, voy a llevarme todas las pistolas Porque no puedo dejar pistola en manos de niños ¡Ay, Dios mío! Hoy es mi primer día de trabajo ¡Los vecinos se van a quejar! ¿Qué? Que te levantes Voy a hacer una revisión ¡Deja de apuntarme con esa cosa! ¡Yo no sé si tú eres la ladrón! ¡Hazla, por favor! ¡Baja eso de mi cara! ¡Quítalo! Ya, lo siento, mi amor ¡Pero! ¿Sabes qué te dije? Que, ok, te felicito por tu trabajo y toda la cosa Pero las armas podrías evitarlas aquí ¡Mi amor! Sí, tienes razón Pero ayer se me perdió un par de medias Tengo que buscarlo Así que no fuiste tú Dime Quítame esa arma de aquí Que yo no soy ninguna ladrona Pero entonces, si tú no fuiste ¿Cómo? Que fueron mis hijos Voy a ir a por ellos ¡Eh, eh, eh! ¡No! Sí ¡No! ¡Qué! ¡Lucha! ¡Ellos siguen durmiendo! ¡Ay! ¡Ay, sí, cierto! Están durmiendo Ok, está bien No lo vayas a interrumpir ¡Pero solamente! ¿Qué haces? No lo despiertes Que ellos se acostaron tarde Está bien ¿Qué tienes? Bueno, yo Nada, hoy es mi primer día de clase Ya me tengo que ir a trabajar Así que lo siento, mi amor Tenemos que proteger Algo muy valioso En la estación de policía Bueno, en la estación de policía No, aquí Esta es tu casa Relájate Bueno, está bien Déjame seguir revisando nuestro hogar Porque aún no sé si sigue Un sospechoso por aquí Un ladrón No lo sé realmente ¿Quién se va a meter a una casa A robar unas medias? Tienes que buscarla con un arma Ya, está bien Entonces con esta Esta es más grande Así me van a tener más miedo Hazme el favor Y baja eso Antes de que vayas a despertar A los niños Ya, está bien Y es que estoy emocionada Por mi papel de policía ¡Holy sea! Sí, pero cálmate Tengo una idea Tengo una idea Ven acá Vamos a decirle a mi madre Vamos a decirle a mi madre ¡Eso! Mi madre se va a contestar Cuando sepa que soy todo un policía Sí, y tenías que traer el arma ¡Hola, mi amor! ¡What the fuck! Mamá, ¿qué te pasó? ¡Buena! ¡Ay! ¡Ay, que venía! Mira, Jenny Krakh Déjame decirte que tu receta Me hizo efecto Mira, mi pelo cabelludo Está largo y muy gáceo Me encantó ¡Ay, qué bueno! ¡Mamá! ¡Muy hermoso! Esto... A ver, dime quién ¡Ajá, esta arma! Mira, si quieres que devuelves Las dos bodas que tienes ahí Y tu esposita no las pueda... Mamá, eso no, fácil Está bueno A ver, entonces ¡Quítame tú las que doce armas! O si no te voy a dar... ¡Ay, no me lo decís No, madre, lo siento No, no te vale Ahora que me vas a decir Que estamos en Canadá Eso te iba a decir yo a ti ¡Quítate esa peluca! Vuelves a decir que es una peluca Y por las... Santísima madre Que se parió Te voy a dar... Te voy a dar... ¡Coñeta! ¡Ya me tiré saldicha! ¡Ya, madre! Lo siento Está bien Resulta que conseguí un trabajo Y soy policía Así que alza la mano Sí Ya todos nos dimos cuenta Ya Déjame que... Mira, no quiero armar Un escándalo y eniquidad Porque si no Mi pelo se va a armar Un desastre ¡No, no se preocupen! Pégale Ya yo estoy a punto De hacer lo mismo No, es que hoy tengo una cita Con su padre Y necesito más... Ah, entonces no se me despeine Necesito amor y comprensión y tenuda Bueno, yo me lo llevo de aquí entonces Para que no le estrese más ¡Vamos! Sí, sí, por favor Por favor Hasta luego, madre Bendición Dios te bendiga Hasta luego ¡Mamá! ¡Así no! Bueno, Dios te bendiga Adiós Adiós, y mi criada Te me cuidas Hermosa guapetona Ok, mi amor Bueno, Dios me traiga Te da pena Muévela para adentro Que no quiero que ningún ladrón te toque Para adentro ¡Cálmate! Voy a ir a trabajar Déjame tranquila Que yo sé dónde vivo ¡Mira! ¿Qué haces? Vas a depresar a los niños Los vecinos nos van a reclamar Bueno, entonces Muévela para adentro Es tu primer día ¿Y ya quieres que te voten? Soy el oficial nubi Hazme caso como tu pareja Tú eres el oficial en tu trabajo Pero aquí No eres nadie Está lloviendo No sé, espera Que campe Que campe, que campe Listo, ya campó Bueno, ya Listo Mira Te me quedas adentro Te me quedas adentro ¿Pero qué te pasa? ¿Qué tanto? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué haces? ¿Qué proteges? ¿Qué? ¿Por qué estás tan armado y tan pendiente de todo? ¿Y por qué te alejas de mí cuando te hablo? ¿Por qué? ¿Qué haces? Mira, por tu seguridad Tengo que irme a trabajar A proteger a alguien Así que lo siento Mira, ¿y a qué hora vas a llegar? A la noche Tengo que seguir protegiendo A la noche Es muy valioso Que no te puedo decir No Mira, ven a explicarme Es una espada sagrada Solamente los tíos se la pueden obtener Es una Fue la espada de Heroday Fue la espada De Heroday Si entiendes, tengo que cuidarla Sí, pero yo Hoy Hoy es mi día Lo siento, mujer Hasta luego Todos los días son tus días Sí Adiós Nos vemos más tarde Hola, señor oficial Juanito Y hola Jiménez Hola, oficial Aquí estamos Estamos esperando El jefe está obstinado Y dice que está llegando tarde Sí Está llegando tarde Lo siento Eso más nunca va a pasar Ey, ¿tienen la llave? Se me olvidó No, yo no la tengo Buscadla antes que se cabree más Y te echen del trabajo ¡Oh, Lice! Oh, no, maldición Tengo que buscar la llave No Diablo, diablo Mi amor, ¿dónde está la llave De la puerta de seguridad De la policía? Ayúdame a encontrarla ¿Para qué? No, mujer Aquí no está Sí Sigue buscando En los cajones De allá arriba ¿Sabes? Sí, está bien Está bien Dios mío, Dios mío Aquí no está Aquí tampoco Aquí tampoco Dios Oh, pero qué guapo, oficiado Hola, señor oficiado ¿Tienes pareja? No estoy haciendo nada, mi amor ¿Quién hablas? Estoy buscando, estoy buscando Déjame ver si los míos agarraron Ya buscaste en el cajón de yo En los gabinetes de la cocina Cierto, cierto, cierto A ver A ver A ver qué están pasando Mi amor, busca Yo estoy buscando ¿Qué fue eso? Los ladrones están entrando ¡Maldición! Mi amor Mi amor Se escuestraron a mi mujer Malditos hijos de perra ¡No! ¿Qué está pasando? ¿La moto de mi mujer? ¡No! ¿Qué está pasando? Tengo que irla A ver qué está pasando Desde aquí la veo What the fuck ¿Para dónde se fue? Ya ¡Mi amor! ¿Qué está haciendo? Se está volviendo loca Dios mío Tengo que vigilarla Voy a ser Que yo no he visto nada La voy a vigilar Y la perseguiré Y lo siento si es mi mujer Pero la meteré en la prisión No, la van a ver La van a meter presa ¡Mi amor! ¿Qué estás haciendo? ¡Detente o si no! ¡Dispararé! ¿Quién eres tú, Vale? ¿Estás loco? ¡No me persigas! Sé que eres mi mujer ¿Y qué haces con ese traje? ¡Señorita maldita! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Nada! ¡La te persigas! ¡Tenía la llave! ¡No me persigas! ¡No me persigas! ¡Lo siento! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡No quiero irte! ¡No quiero irte! ¡Séjate de aquí! ¡Hija de perra! ¡Aléjate! ¡No toques a mi mujer! ¡Hijo de perra! ¡Mi amor! ¡No me persigas! ¡Aléjate porque no te quiero hacer daño! ¡Aléjate! ¡Estás bien, hija! ¡Aléjate! ¡Maldita! ¡Te voy a matar! ¡Ahora! ¡Nada! ¡Tú le has dicho así a mi mujer! ¡Te vas a robar la espada! ¡No me persigas! ¡No me persigas! ¡Sólo es que no me conoces! ¡Detente o te dispararé! ¡Guarito, sigues conmigo! ¡Adiós! ¡Lo hago por nuestra familia! ¡Tu mujer! ¿Mi mujer qué? ¡Tu mujer! ¡Es una pro! ¡Pállate para ellos! ¡Oh, no! ¡Mi amor! ¿A dónde vas? ¡Espera! ¡Comparte esa espada! ¡No! ¡Me vas a meter presa! ¡No! ¡Está bien! ¡Tengo una idea! ¿Te aseguro? ¡Estaré de tu lado! ¡Ya! ¡Lo mataste! ¡Oh, obviamente eres mi mujer! Pero... Sigue. ¿Tú no querías ser policía? A la prisión. ¿Qué? ¿Qué? Lo siento, tengo que hacer el bien. Lo siento, mi amor. ¿Quieres que te mate con esta espada legendaria? No eres capaz. Así que muévela. Mi amor, ¿es en serio? No eres capaz. Así que muévela. ¡No, no! ¡No, mi amor! ¡Primero muestas que eres a la cárcel! ¡Mi amor, no! ¡Es mejor que vayas a la prisión! ¡No, tú estás loco! ¡Me voy a tener que matar! ¡No me dejas hacerlo! ¡No me dejas hacerlo! ¡Te voy a matar yo primero! ¡No eres capaz! ¡Ya te lo dije! ¡No eres capaz de tener a tus hijos sin padres! ¡Como huérfano! ¡No me estás parando! ¡Vamos a hacer algo, sí! Está bien, pero aquí no. No quiero que mis hijos me vean vestida así. ¡No, mi amor! ¡No soy capaz de meterte preso! ¿Sabes qué? ¿Seguro? ¡Te tengo que matar! ¡Lo siento! ¡Mi amor, no! ¡Lo siento! ¡Entregaré la espada! ¡La entregaré! ¡Ok, dámela! ¡Toma! Es que me quito esto. Esto, esto. ¡Listo! ¡Tengo la espada! ¡Sí! ¡Ahora soy Herobrine! ¡Y puedo ser fuerte! ¡Chup, chup, chup! ¡Gracias, mi amor! Todo fue un engaño para quedarte con eso, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Voy a hacer lo que se debe. ¡No, yo lo fui! ¡Lo siento! ¡Yo regreso, maldito sea! ¡Suscríbete al canal!